Todos tenemos derecho a gozar de una educación integral y libre de violencia. Para asegurar el futuro de nuestros hijos, debemos cambiar el presente. El acoso escolar es violencia. Puede ser física, verbal o de exclusión social. El acoso virtual también es violencia. Cuidemos a nuestros chicos tomando conciencia de que la violencia escolar existe. Brindando también información a las familias y a los maestros. Capacitando de manera permanente en las escuelas a los profesores. Creando una línea telefónica gratuita, nacional, donde cualquiera pueda hacer una denuncia, o sea, creando un 0800. Creando un manual que pueda ser adaptado por todas las instituciones para darle las herramientas a los profesores para saber cómo actuar frente a un caso de acoso escolar. Conectate con la vida. Desconectate del acoso escolar. Para que todos seamos iguales. Sé diferente. Me sumo. Me sumo. ¿Te sumas? Me sumo. Me sumo. Me sumo. Me sumo.